El Señor de los Milagroso Vamos a hacer una oración por ustedes Puede rememorar un poco esto, todas esas etapas anteriores De otros años cuando el América se gloriaba de estar en lo más alto En el sitial más alto del fútbol colombiano Para el técnico Escarlata, contar con el apoyo espiritual del Milagroso de Buga Se convierte en el mejor refuerzo para su equipo Él juega en los 11 puestos, creo que siempre juega con todos Está con todos, está no solo con los jugadores, está con el entorno El nuevo ídolo americano Neider Morantes Con mucha devoción fortaleció su fe Para que este año termine el Viacrucis de la B Ya nosotros dentro del terreno de juego y durante la semana Tenemos que plasmarlo Dios no va a entrar a la cancha y meter un gol, hacer un pase, no, no En la homilía el presidente de América Afianzó su compromiso para devolverle la grandeza al club Ahora la responsabilidad es con el señor también O sea que no es solo la hinchada sino que siempre ha sido un tema espiritual Con la bendición del Milagroso, América esta tarde recibe al Depor Fútbol Club En su primer juego en la Ciudad Señora